¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy amor! ¡Qué guapo! ¡Puente guapo! Estás muy guapo. Bueno, no sabe. No quiere posar. Sí que sabe, pero no quiere. Segundo puente. No disfrutas absolutamente nada Bueno, a esas alturas de la ruta ya no me estoy riendo nada Ojalá darme un golpe y quedarme inconsciente Bueno, hemos llegado al embalse Ahora, barrita de proteínas Y después que nos vamos a meter directamente el rectísimo Yo creo que quiero algo muy carnívoro En plan, yo me comería un cachopo de un palmo de alto Un codillo Al borde del llanto Cuenta qué ha pasado Una vispa O sea, casi se mata Me he matado, me he matado Me he matado Huyendo de una vispa Se ha caído Ella sola No me importa huir Y me he lanzado contra la carretera Has valorado todos los riesgos Y la caída era el menor de los riesgos La caída y el atropello eran los menos importantes Ay, en fin Un día más en el campo Un día más la bióloga de Botan No odio esta vida Bueno, ya se acabaron las risas, amigos Ahora, la verdad Hay que subir Ya llevamos un poco de subida ahí, pero... Dos minutos de subida ¿Dos minutos? Son... Contaos 30 escalones Un sitio a comer Chulísimo Tiene unas vistas por allá Ahí está A ver cómo remo es ese pollo cítrico Pastel de pollo cítrico Oye, bueno Madre mía, hace hasta con unos famélicos Ay, se ve la peliga Esto, esto Oh, God Y unos canenoncitos De pollo alas De pollo alas Seguro que se desmecha Estamos ya con respiración al fallo, chicos Pero no pensamos dejar ni un poquito Ay, hueco Ay, hueco El TikTok del día Pero mira Es que montan una fuente en su jardín Y llega un oso Y al día siguiente se trae a las crías Guau Guau Guau, las views Tengo que deciros que yo estaba viendo las Kardashian Y Dani después de ver a Courtney y Travis Me dijo Tenemos que ver la serie de Pam y Tommy Que es Pamela Anderson Y Tommy Lee Yo no lo conocía a este señor Pero Tienen unas libras de Courtney y Travis increíbles Y el primer capítulo es una caca Pero nos hemos viciado muchísimo O sea, estoy enganchadísima ¿La recomiendas? Sí Yo ya la había Bueno, no la había acabado de ver Me faltaban un par de episodios Pero sí, sí, sí Está bien chula Bueno, tenemos todo hecho un descampado de desolación Así que vamos a recoger un poquito Que si no Que si no Va a tocar levantarte